En un hecho que es material de investigación, la Unión Sindical Oriental Abuso denunció atentado contra uno de sus miembros en el sur de Bolívar. Se trata de Luis Galvis. El hecho denunciado lo resume así John Pineda, dirigente de la gremiación sindical. La organización sindical denuncia y rechaza enfáticamente el atentado que surgió nuestro compañero Luis Alberto Galvis el día de ayer, 10 de julio, a las 8 de la noche en área rural del municipio de San Martín, donde funciona una estación de Ecopetrol, Campo Tisquirama, compañero Luis Galvis, terminaba su jornada, hacía su desplazamiento a su residencia, pero sufrió un atentado, pusieron en el camino un artefacto explosivo que el cual detonó al paso del vehículo del esquema de seguridad y maniobra del cuerpo de seguridad pudo repeler de cierta manera y salvaguardar la integridad del compañero. El sindicato considera que la posición del dirigente en contra de la técnica de fracking le habría valido este ataque de desconocidos. El compañero Luis Alberto Galvis es un compañero dirigente sindical de Funtramiesco, la Federación Minergética, a la cual la organización sindical Lauso está afiliado y que ejerce un activismo de defensa en territorio de manos de organizaciones sociales como CODATED, que hemos incidido en su conformación y en su activismo de defensa en territorio a la no práctica del fracking. Este es uno de los hechos, sumado con siete denuncias que están registradas en la Fiscalía y que no tienen hoy una conclusión judicial, determinen la responsabilidad de autores y coautores de estas acciones violentas, particularmente contra el compañero. El dirigente sindical ahora es objeto de protección y se encuentra por fuera del territorio donde prestaba sus servicios a la industria del petróleo.